Y ahora si arrancamos con la siguiente acción, aquí en la arena GDL Y ahora si, el mismo Mil Infiernos se presenta por primera vez en esta arena GDL En este año hizo, y el año pasado hizo su debut este Mil Infiernos Y ahora viene acompañado, este es el Pablo de la Roberto Paz con la arena GDL Mi buen Caní Pérez Así es, como bien lo comentas, amigos, seguidores de CL Conce Ya dando paso a esta comienda, presentándose a este Centauro Ya lo hemos visto en otras ocasiones Y bien vamos a escuchar a quien nos estaba presentando a continuación de una tarde Así es mi buen, mi buen Tony Y ahora si, y los demás, los demás integrantes de aquí De la Roberto Paz Y aquí mismo en Guadalajara, Jalisco, Calle Gómez Frías Se encuentra esta arena Y aquí estamos viendo a este Dragon Dragon King Ya está la arena GDL Ya ha tenido sus presentaciones Este integrante Y ahora se presenta este mismo que lo acompaña Este mismo Riu Ahora si, vamos a ver de que salen más carreras Porque esto, esto ya puede ser lucha extrema Cuidado porque puede ser que sí, puede ser que no Pero ahora vamos a esperar porque todavía Ahora vamos a escuchar las palabras del buen Turi Jr Y esta noche, el perdón del índice está haciendo presente En la esquina Representando ¡Viva! 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 de la Roberto Paz esta noche haciéndose presentes esta presentación en este duelo de parejas que luce muy interesante Jonathan porque ya conocemos la calidad de más de uno de estos muchachos así es mi buen Tony y ahora si porque esto ya va a iniciar el buen este Billy infierno en contra de mi obrío y ahora vamos a ver de que puede salir de más correas porque esto, este ya está iniciando ya lo vamos a ver con esta esta segunda lucha profesional y tercera del cartel y ahora vamos a ver como ya tiene la toma de Rossi en contra de ese río y ahora vamos a ver como lo somete ahí cuidado porque ya le andaba, ya le quería soltar un raquetazo pero solamente quedó un amague y ahora vamos viendo porque esto se va a poner mejor y que más mejor porque ya le hicieron mis partidos y mis formas de buen Tony porque van a ganar esta noche y ahora estamos viendo como el río ahora si le aplica la misma y solamente la maga para solamente la gente como se le están dejando ir en esta noche aquí en Serena KDL y ahora vamos a mentirrar porque esto, esto se pone mejor y ahora vamos viendo como que el infierno lo tiene ahí sometido en la lona y ahora cuidado porque esto esto se pone mejor muy buen, muy buen Tony ahora si, esto se pone mejor totalmente de acuerdo mi querido Jonathan cuando vemos como ya están enganchando duramente a este gladiador por parte de río y el rufián diciéndole que no es Pau porque ya se estaba quejando lo lleva con este derribo en la plancha lo esquiva perfectamente y nuevamente derribándolo lo plancha nuevamente y se levanta con este resorte demostrando agilidad este gladiador ofreciendo la mano en sentido de caballeros y es el turno de Dragon Kid versus este Centauro este Centauro que ya le hemos visto cosas muy interesantes por parte de este gladiador Jonathan así es me voy a empañar porque esto se pone súper mejor porque ahora si ven y se ve a esa contienda y ahora estamos viendo como a este se pone muchísimo mejor en esta arena KDL y vemos ahí el Centauro en contra de este Dragon Kid y esto esto se va a poner que la liga porque ya la gente muy dividida va Dragon Kid se apoya con la segunda cuerda y solamente quedó el castigo que le dio por primera porque el mismo Centauro lo quiso cargar y ahora va contra las cuerdas este hombre este muchacho va Dragon Kid se tortea perfectamente lo manda así a la lona pero solamente queda porque el buen Centauro muy bien y muy inteligente y muy cuidado porque esto se iba detrás como el buen Centauro y ahora va le está proponiendo esas tijeras pero no se logra no se logra hacer ningún daño y ahora cuidado porque va Dragon Kid ahora sí le está proponiendo estas tijeras y solamente queda la mirada bastante retadora la mirada Jonathan por parte de estos muchachos demostrando bastante agilidad bastante técnica y por supuesto considero yo que muy pareja la contienda ya viene ya viene quitándose la playera pero recibe tremendo patadón en la cara por parte de Centauro que ya lo llevan con esta plancha impactándolo el mismo Ryu y ya su compañero entra hacerle relevo lo levanta por ahí lo tienen las laturas estilo de bombero lo impacta duramente en contra de la luna y viene el mismo Centauro por ahí dándole con Ryu el contó por parte del rufián solamente dos Jonathan está muy cerca de terminar la contienda muy cerca pero no ha nada que hacer para estos hombres cuidado porque aquí Bill Infierno ya lo está teniendo ahí contra las cuerdas cuidado porque ya están peñando alguna partecita y ahora va con este raquetazo este Bill Infierno y ahora va el mismo Centauro también apoyándolo y ahora va aquí lo tiene con reguileta concebradora este Bill Infierno y ahí lo queda porque se para Centauro para hacer esas patadas en la cabeza de este Ryu y ahora vamos viendo como ya se le está dejando entregar la gente a este Bill Infierno y ahora entra así el mismo Dragon Kid muy buen muy buen Tony Dragon Kid recibiendo castigo por parte de estos dos gladiadores aprovechando la promoción dos por uno tremendo golpe le dan en el estómago directamente a este Dragon Kid que es derivado contra el encordado y lo impactan con tremendo castigo directamente a Sonia Slanda Centauro lo derriba impactándolo Dragon Kid en malas condiciones bastante desorientado Jonathan bastante desorientado y así con esa ese suplet viene dice uno dice dos y solamente dos que buen suplet por parte del Bill Infierno que solamente quedó en nada porque aquí el mismo Bill Infierno muy atento a las opciones es lo que pasa y acompañando su compañero en todo momento de la contienda y ahora va este hombre porque ahora se están poniendo de acuerdo y lo lanzan de esquina a esquina a cada hombre pero cuidado porque Kid Dragon Kid muy inteligente y aquí estos hombres ya están respondiendo va se preparan y así de esquina a esquina con esos lances muy espectaculares en la arena que viene ya la cuidado porque esto esto puede ser mejor porque ahora va al mismo río parece que se va a cobrar de las ruedas aplicándole un raquetazo me voy a traer propinándole ya bastante raquetazos preparándolo y viene Río pidiendo silencio para el raquetazo pueda pueda retumbar lo promete y le impacta tremendo raquetazo que logra retumbar en toda la fe de L Dragon Kid por ahí ya castigándolo en contra de la cuerda y parece que le quieren dar otro pero este débil bastante por ahí fuerte demostrando fortaleza no se ve nada millones así es este Bill Infierno ya va con esas patadas y ahora el mismo Dragon Kid haciendo las tuyas se ponen de acuerdo y con esa doble patada como están dañando aquí a Bill Infierno dice o no dice solamente uno el buen Rosentio porque el buen Centauro con ese buen golpe estamos viendo como le está dando ese Centauro porque la cara del Seleón sale con tenemos buenas vistas aquí en la arena que ve y ahora estamos viendo como el buen Centauro está haciendo de las tuyas viene con esas patadas para sacar al piso al mismo Dragon Kid el mismo Centauro reaccionando muy a tiempo viene como Ryu viene con la escalera al hielo y me lo está enganchando justo cuando parecía que estaba reaccionando a este a los castigos se equivoca el mismo Ryu pero le pega tremenda patada en reversa y viene ya por ahí prometiendo castigo Centauro demostrando fortaleza viene con esas alas de ángel parece que lo quiere proyectar y tremendas estacas le encaja en todo el pecho el contra por parte de Rufián Dragon Kid le pega tremendas patadas Jonathan por ahí rompiendo el castigo muy a tiempo yo pienso que si no hubiera llegado Dragon Kid Ryu ya se hubiera derrotado ya hubieran contado las tres fue un buenísimo golpe que profesional fue el Centauro pero la patada que le dio el Dragon Kid a Centauro cuidado porque viene el mismo Dragon Kid aprovechando las circunstancias que se presentan y así está mandando al contra de espadas planas dice uno dice dos y entra el Bill Infierno para interrumpir el contra de espadas planas por parte de este este rufián de oro y ahora cuidado porque el buen Bill Infierno ya está con Dragon Kid rofinándole ese roguillazo va con el juego de cuerdas y cuidado para aquí Dragon Kid ya lo tiene ahí Bill Infierno para soltarlo y viene el contra dice uno solamente una otra vez mi buen Tony estos hombres ninguno quiere perder pero que tal el manotazo que le dio la espalda a Bill Infierno tremendo machetazo estás por detrás impactando en la espalda de este Bill Infierno que la ha llevado en contra del esquinero y viene Ryu quien es sacado de bandera y Bill Infierno es sorprendido y le impacta el tremendo patadón en la boca para que se eduque y lo devuelve tremendo bofetadón a Ryu cuando parecía que iba a ser de la suya aquí cuidado porque se viene el Bill Infierno pero no solamente amagaba pero cuidado porque aquí le está sentando este mismo Ryu y ahora cuidado porque que va a ser este hombre que va a ser este muchacho viene y así se está dejando lanzar con toda la humanidad a este Bill Infierno y la seca del cual elete lo quiera el Centauro Dragon Kid con esta guerra de corazos viene cuidado porque está quitando este Dragon Kid cuidado porque que piensan hacer estos hombres estos hombres porque están re locos cuidado viene pero así está lanzando a Dragon cuidado porque viene el Centauro y cuidado con ese Canager Destroyer que le está mandando a hacer en el piso de la arena que dele que lucharon no le estamos viendo esta noche mi buen mi buen Tony Pérez una lucha bastante aérea bastante técnica ya por ahí pidiendo las asistencias y es que pegrilosamente se acaba de lanzar desde la ceja del ring haciendo tremendo tremendo lance y ya vemos como las asistencias están interviniendo Centauro al momento ya lo vemos ahí en el cuadrilátero castigando al mismo Ryu que ya está por ahí en las alturas le propina tremendo patadón a este mismo Centauro lo sorprende vamos a desear que las cosas estén bien con Dragon Kid Jonathan mientras vemos como se lanza tremenda suplex el conqué por parte de tres finalmente llega por parte del rutián tres 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 Ryu y Dragon Kid llevándose este triunfo para jugar Casona el río y el infierno se están llevando la tercera contienda aquí el arena hero de L y como bien lo comentas esperemos que Dragon Kid esté bien este joven talento de la Ruperto Paz como estos que más estuvieron con el átero dando lo mejor y ahora va este este vamos a ver como hay pico de manos en alto estos hombres pero a ver que nos dicen en las entrevistas después de este este gran duelo es ¡Suscríbete al canal! Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipado a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte Amigos, se le cuenta esta noche a la Arena GDL Me encuentro con Ryu esta noche, demostrando la calidad de la Arena GDL ¿Cómo te sentiste de estar de nuevo en cuenta aquí en la Arena GDL? Estoy contento, feliz la verdad de regresar a la GDL Una afición extraordinaria Creo que tú lo viste, es muy caliente la afición Y qué mejor lo estuvimos al cielo de la gente de la Butac Te mostraron lo mejor aquí en el centro del cuadrilátero Y también lo vimos con tu compañero que lamentablemente salió fuera del cuadrilátero En unas condiciones bajas Pero esto es parte de la lucha libre Y entregar todo de arriba del cuadrilátero, ¿no? Así es, la verdad Estamos muy contentos por lo que dimos el día de hoy Dragon Kid, carnal Es una lesión Pero definitivamente va a salir adelante Pero creo que después de esto Vamos a dar más A quien sea Y también una advertencia Hay otro Ryu En Ciudad de México Hay otro ¿Y sabes qué? Voy contra ti, carnal Sea en México Sea aquí en Guadalajara Espero verte Porque creo que ese duelo entre Ryu Contra Ryu se va a dar Y se va a dar bien Ah, que como lo estamos anunciando Y también como ya estás Este, aproximándote Dándole exclusivas ¿Qué se puede esperar para Ryu? Para el próximo Para este año Porque todavía Esto Apenas está empezando este año Así es Vamos a dar primero Un airecito Porque creo que nos Nos lo merecemos De aquí en adelante Vienen más cosas en la arena Roberto Paz Pero por el momento Hay que darnos un respiro Por el día de hoy Un ratito nada más Y ya después Va a haber muchas sorpresas Pero por ese tiempo Ryu de México Te voy a esperar, cabrón Te voy a esperar Pero por el momento Eso te lo puedo asegurar Agradecemos mucho Estas palabras Ya está amigos De Teleconce Ya lo dijo Ryu Para las cabras De Teleconce Amigos Les habla El tiburón Más tapateo El tiburón GDL Nomás para invitarles Que vengan y prueben Esta rica hamburguesa Pídela como tiburón GDL Donde más En el asadero de Don Hugo Que se encuentra Al costado de la arena GDL Vengan y prueben Voy a hacer ¿Qué tal? Yo soy Raiman El hijo del rayo de Jalisco Solo para invitarlos A este buen restaurante Que se llama El asadero Cabrones Aquí hay de todo Delirios Torino Jackson Hay de todo Y lo principal Es la Rayman La hamburguesa Rayman Cabrón La número uno Que hay Y la más llenona De este mundo No se les olvide El asadero Afuera de la GDL Hey ¿Qué tal? A todos mi gente Este video es para invitarlos A que conozcan A mis amigos Del asadero A un costado De la arena GDL Y que vayan Y prueben Esta hermosura Mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida De los campeones Ya lo saben mi gente Mis amigos Del asadero A un costado De la arena GDL Así que vayan Y conozcan La comida de los campeones Buenas noches Mi gente hermosa De aquí de la arena GDL Los invitamos al asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado el Misa Para las personas Que les guste Todo lo bueno Bueno El buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí a un costado De su arena GDL Vayan a probarlo Amigos Se les cuenta esta noche De la arena GDL Me encuentro con Bill Infierno Llegando a la arena GDL Y demostrándose La calidad Y llevándose la victoria Esta noche Como te sentiste De estar con el veo Público de Tapatío Pues muy contento La verdad muy contento Una arena Diferente Una gente diferente Muchas gracias La oportunidad A los Drum Brothers Que me dieron la oportunidad De debutar en esta arena Que es la GDL Y me siento contento Los vamos Este Un poquito lastimados Pero contentos Que es lo más importante Te hemos visto muy activa La Roberto Paz Después de tu debut Un gran debut Y estás constantemente Cada semana Y ahora aquí En la arena GDL Esa motivación Que trae Pero que se puede esperar Para Bill Infierno En lo que resta del año Pues seguir adelante Seguir con más Este Funciones Y seguir demostrando De que estamos hechos Agradecemos mucho Tus palabras Ya está Amigos de Sleconce Ya le dijo Bill Infierno Para las cámaras De Sleconce